La opinión consultiva solicitada por el Estado costarricense ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con la protección patrimonial derivada de un vínculo de parejas del mismo sexo, ha generado algunas preguntas, y son los vientos de cambio los que traen consigo respuestas importantes sobre la protección a sus derechos humanos. La opinión consultiva número 24 del 2017 dicta que el Estado está obligado a garantizar Que las parejas conformadas por personas del mismo sexo tengan los mismos derechos y acceso a la misma figura jurídica existente que para las parejas heterosexuales. Que se reconozcan todos los derechos, beneficios y responsabilidades como son Herencias y derechos de propiedad, privilegios del cónyuge en el derecho procesal probatorio, Autoridad para tomar decisiones médicas, normas de ética profesional, restricciones financieras en temas electorales, Beneficios de compensación laboral, seguro de salud, custodia de los hijos e hijas y certificados de nacimiento y defunción. Acatando la normativa internacional.